En estos momentos va a juramentar el primer ministro Oscar Valdés Dancuart. Señor Oscar Valdés Dancuart, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Acaba de juramentar entonces Rosana, el coronel del ejército peruano en retiro, Oscar Valdés Dancuart, como primer ministro y líder natural de este gabinete que pronto se completará ante el juramento del presidente de la República. Se dará lectura conjunta a las resoluciones supremas de la número 381 a la número 398-PSM-2011 mediante las cuales se nombra a los nuevos ministros de Estado, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resoluciones supremas de la número 381-2011-PSM a la 398-2011-PSM, Lima, 11 de diciembre de 2011. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar como ministro de Estado a los siguientes ciudadanos en los despachos ministeriales que se señalan. Señor Luis Alberto Otárola Pellaranda, en el despacho de Defensa. Señor Daniel Ezequiel Lozada Casapía, en el despacho del Interior. Señor Juan Federico Jiménez Mayor, en el despacho de Justicia. Señor Ruiz Romano Ginoquio Balcázar, en el despacho de Agricultura. Señor José Andrés Villena Petrocino, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor José Antonio Urquizo Maya, en el despacho de La Producción. Señor Jorge Humberto Merino Tafur, en el despacho de Energía y Minas. Señor Ana Etel del Rosario Jara Velásquez, en el despacho de la Mujer y Desarrollo Social. Señor Manuel Gerardo Pulgar Vidal Otalora, en el despacho del Ambiente. Y señor Luis Alberto Peirano Falconí, en el despacho de Cultura. A continuación, se invita a prestar juramento al señor Luis Alberto Otarola Peñaranda, en el despacho de Defensa. Señor Luis Alberto Otarola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío, por Dios y por la memoria de mi Padre, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. ¡Bravo! Muy bien, acaba de juramentar el juicio Luis Alberto Otarola. Él es hermano de Freddy Otarola, congresista de Gana Perú y líder de la bancada oficialista. Juramento del señor Daniel Ezequiel Osada Casapía, en el despacho del Interior. Señor Daniel Ezequiel Osada Casapía, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Juro, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Y el juramento entonces, Rosana César, de el nuevo Ministro del Interior. Como se sabe, Oscar Valdés, ex Ministro del Interior, ahora asume la presidencia del Consejo de Ministros. Señor Juan Federico Jiménez Mayor, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Juro, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Los aplausos entonces para Juan José Jiménez, nuevo Ministro de Justicia. Él ya ha sido Vice-Ministro durante la era de Diego García Sayán. Ha trabajado mucho en temas de corrupción en el Poder Judicial. Juramento del señor Luis Romano Ginoquio Balcázar en el despacho de Agricultura. Señor Luis Romano Ginoquio Balcázar, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Agricultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Los aplausos entonces para el nuevo Ministro de Agricultura en reemplazo del polémico Ministro Miguel Cayó. Él es piurano y desde el 2006 ha estado vinculado con el Partido Nacionalista Ingeniero Agrónomo. Juramento del señor José Andrés Villena Petrocino en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor José Andrés Villena Petrocino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Juramento del señor José Antonio Urquizo Maya en el despacho de la Producción. Muchos aplausos para el ex congresista José Urquizo. Señor José Antonio Urquizo Maya, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Rosana César, y para comentarles que Salomón Lerner, ex Primer Ministro, está muy relajado y conversando con la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Así es, sí hemos podido ver esas imágenes a gusto, la conversa que han estado teniendo de alguna manera Salomón Lerner con Nadine Heredia. Señor Jorge Humberto Merino Tafuro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Bueno, importante despacho, entonces, la cartera de Energía y Minas cae para Jorge Merino Tafuro. Él ha trabajado como gerente general y presidente del directorio de Centrolin Perú, además de jefe de proyecto en asuntos mineros de proinversión. Continúa la ceremonia. Proceden a retirar, entonces, el crucifijo, porque este juramento no será por la Biblia. Señora Ana Héctor del Rosario Jara Velásquez, en el despacho de la Mujer y Desarrollo Social. Recordemos que Salomón Lerner tampoco pudo juramentar, dijo, sí, prometo. Ana Héctor del Rosario Jara Velásquez, por cuestiones religiosas, evidentemente, jurar por la Biblia. Promete por vuestro no y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de promoción de la Mujer y Desarrollo Social que os confío. Ante Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, sí, prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie, si no, que os lo demanden. Bueno, particular juramentación de Ana Jara, la flamante ministra.